Una comedia políticamente incorrecta en donde se nos cuenta como nuestro protagonista se ve afectado ante la discriminación por ser negro en Francia. Bienvenidos a Marco de Cine, hoy te haré mi crítica sin spoiler de la película original de Netflix, Simplemente Negro. ¡Comencemos! Lo primero que tengo que decirte de esta película es que es un falso documental, que a mí me agradó, porque toda la narración es fluida y está hecho con una energía especial, de tal forma que uno como espectador tiende a este momento de la reflexión y sobre todo cuando vas viendo las escenas te pones a pensar sobre las situaciones que el protagonista nos está planteando. Acá se toca temas muy delicados pero contundentes, por ejemplo, él dice sobre las características de una persona negra o qué país puede representar a las personas negras. Entonces esto está planteado de una manera muy eficaz donde siempre el ritmo ayuda a quien nunca te aburra. Por ejemplo, hay una comedia un poco negra, un humor sátiro, pero sin embargo, en el fondo de ello dice situaciones crueles y lamentables que sucede en la actualidad sobre la discriminación. Por otra parte, un punto que también ayuda es el gran reparto, porque son grandes figuras francesas y esto ayuda a que ellos hagan una especie de sketch, en donde también está planteado siempre esta lucha por evitar toda la discriminación y eso me agradó. Entonces esto está de una manera fluida con estos actores que se combinan porque no actúan, por ejemplo, como una clase de personajes. Más bien los actores actúan como ellos mismos y de cierta manera eso le da un toque más de realidad a esta película que es obviamente un falso documental. Una historia que no es perfecta porque en el ritmo, por ejemplo, hay algunos instantes en donde por ahí no es así un gran ritmo, pero sin embargo no logra aburrir. Lo mejor que tiene sin ninguna duda es el guión, porque las líneas son bien pensadas y es un guión eficaz en cada instante y no hay ningún diálogo que esté como que de relleno o que no ayude a la trama principal. Y por todo lo mencionado, yo a Simplemente Negro le doy tres moneditas de oro de cinco. Una historia entretenida, te hace pensar, no es perfecta, pero sin ninguna duda en estos tiempos vale la pena escuchar este gran mensaje. Más allá de esto, recuerda que este es solo mi opinión y en el mundo del cine hay varias miradas y todas son igual de válidas e importantes. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí en Marco de Cine. Goodbye. Bye.